¿Qué es el equipo técnico que te deriva la responsabilidad como quino terapeuta? Seguimos con la misma psicóloga, la misma fisioterapeuta, la directora técnica, que es la doctora, Luján Pérez, y una trabajadora social, que es voluntaria, y yo como quino terapeuta. ¿Tres días? ¿En qué horario? ¿Y qué cantidad de alumnos hay? Son, sí, lunes, martes y miércoles, de 9 a 12, y de 1 a 5 y media más o menos, los tres días más o menos parecidos. Y alumnos tenemos 34. Tú me decías fuera del micrófono que debido a la cantidad de alumnos que había y que se mantiene, hay una lista de espera, pero ya la inscripción como que está cerrada. Claro, ya la mayoría de los alumnos que estaba el año pasado siguió, y más la lista de espera, esos lugares que quedaron libres, ya se llamó a entrevista enseguida a los que estaban de lista de espera el año pasado, y ya cubrimos los horarios. Ya más o menos todos saben cuáles son los alcances que tiene la equinoterapia, porque cada vez se ha difundido más, pero dentro de todas las patologías que se pueden atender o que pueden acompañar el proceso de mejora en la relación con el caballo, ¿cuáles son las que más se dan entre ese grupo de 30 y pico de burillas? O personas, porque hay mayores también, ¿no? Sí, hay mayores también. Sí, tenemos un abanico grande de diferentes diagnósticos, trabajamos mucho con TEA, que se nota mucho el tema del beneficio del caballo, el área social, cómo se vinculan con el caballo, la comunicación, empiezan a interactuar más con nosotros mismos, se abren bastante, y bueno, después tenemos con hiperactividad, de todo un poco, digo, dependiendo de la patología es el beneficio que se ve.